¿Cuál es la importancia de la formación en el sector logístico? Ahora que ha hablado de la formación, ¿cuál es la importancia de la formación en el sector logístico? Porque tienen desde máster hasta seminarios y una amplia variedad de formatos. Nosotros en el ICIL arrancamos la formación desde el año 86, porque se evidenciaban las propias empresas que no había gente preparada. Entonces, hoy en España sigue pasando lo mismo. La logística está de moda como actividad empresarial. La empresa quiere suministrar a sus clientes con toda velocidad y con una seguridad de aprovisionamiento y suministro. Y evidentemente no tiene gente que esté capacitada para poder dirigir este tema. Entonces, nuestro éxito de formación está dado en que nosotros sí somos capaces de formar y preparar gente para eso. En este momento hay una fuerte demanda en el sector y, evidentemente, esto no se ha cubierto con el sistema oficial de formación, donde, por las razones que sean de tipo universitario y de problemática propia, no hay ninguna carrera logística ni hay ningún centro donde se imparta formación a este nivel. Entonces, en este momento sí somos la referencia en formación. Nuestro título no es un título académico. Lo que tiene es un reconocimiento empresarial, que a fin de cuentas es lo que busca la gente que viene a estudiar con nosotros, porque no estamos dedicados a gente que acaba la carrera o que quiere hacer un máster universitario. Estamos destinados a profesionales. Nosotros definimos que nuestra formación es de profesionales para profesionales. Y este es el sistema. ¿Y con respecto a la parte de investigación, cuáles son sus programas más destacados o qué es lo que creen ustedes que hace falta o que es más necesario ahora en el sector? Bueno, digamos, la investigación todavía, evidentemente, no la podemos dirigir nosotros. Nosotros nos apuntamos a investigaciones que se segregan del programa marco de la Unidad Europea o que se segregan de cualquier petición de gobierno o de comunidad autónoma española. Entonces, los que deciden que quieren estudiar son ellos. Nosotros no estamos a nivel todavía de proponer, porque esto ya sería no ser el referente, sino ser la logística. Y todavía no hemos llegado. Entonces, nuestra posición en este tema es investigar aquellos temas que realmente estamos capaces de investigar. La ventaja del ICIL es que somos un grupo de profesionales muy amplio, que están activos, que están muy bien preparados y que evidentemente podemos cubrir muchos campos de acción. Y esta es la ventaja que tenemos. Si cualquier persona quiere estudiar la posibilidad de realizar nuevas infraestructuras, qué nivel de saturación tiene, lo podemos hacer. Si está intentando ver qué grado de penetración tiene la logística o cualquier situación relacionada a la logística, el RFID, o sistemas de distribución modernos, etcétera, etcétera, en su comunidad también se lo podemos investigar y cosas de este estilo. Son las investigaciones que estamos haciendo. Por tanto, dependemos más de lo que nos encarguen que de lo que nosotros propios generamos. Nosotros hacemos estudios también muy de tocar al suelo, como puede ser cuál es la remuneración de los perfiles logísticos de este país y cómo se desarrollan. Y esto, por ejemplo, es una cosa que dentro de nuestros asociados, pues es un estudio que hacemos cada dos años y que tiene una, evidentemente, una cierta aceptación. Y además nos piden hacerlo cada año. Decimos, no, porque no vale la pena, pero en fin, cada dos años hacemos un estudio serio de este tema y en este mismo estudio se evidencia un progreso notable la remuneración del sector logístico, que por otra parte es lo que traen profesionales que quieren dedicarse a esta función.